Este es Siloé, Sirite, para el frontero. Estamos en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espíritu Hurtado. En este informe ambiental de Siloé, hoy miércoles 14 de abril de 2021, un poco nublado, Siloé y la ciudad. El cable está operando normalmente, energía normal, alcantariedad normal, control normal. Las quebradas en su caso de natural porque no ha llovido, igual que el río Caña Baralejo. Quebradas de Isabel Pérez, Pila Seca, Los Pozos, Cristalina, Guarros, El Indio, El Vale. Todas están en su caso de natural porque la lluvia ha cesado en los últimos cuatro días. Pero en una decisión errada que nos parece a nosotros desde Siloé, la Alcaldía de Cali cerró el centro transitorio de damnificados en el Colegio Juana de Caicedo y Cuero. Le dio para la renda a la gente y sabemos que va a seguir lloviendo en estos días y estamos esperando la famosa borrasca del 3 de mayo. Este es Siloé, Siloé y TV para un término en el informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo Espíritu Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad. Bueno, en caso de que llueva y se presenta en una situación de orden físico, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Veámonos mucho, usemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia y se presentaron 323 fallecidos por ese monstruo global. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Con una temperatura de 25 grados centígrados, un calor picante que amenaza con lluvia en horas de la madrugada del jueves 15 de abril. Seguimos pues aquí en este informe ambiental de parte de nuestro gestor de Torrejo Espíritu Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio. Repetimos, en caso de que se presente lluvia por estos lados de la campana, que es este cerro que está aquí, al fondo, donde nace el río Cañavera Lejo. Si llueve y suceda alguna situación de orden físico, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospina Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio, que todo está bien por el momento, hay amenaza de lluvia para las horas de la madrugada, pero en este momento está habiendo un fuerte calor picante. Calor de lluvia. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospina Hurtado. Si lo es CIDI TV para el mundo entero. Cuídense mucho.